Los skaters en La Paz y es una realidad gracias al nuevo parque de skate en Pura Pura Pero esta vez Pica ha estado interesado en conocer a las chicas que practican skate O sea que vamos a conocerlas Hola Pica, mi nombre es Alcira y bueno estamos en el skatepark de Pura Pura y bueno estamos patinando Aquí en La Paz la mayoría que patina son chicos Entonces pues es muy difícil encontrar chicas Cuando estás con chicas te sientes un poco más a gusto o tal vez más cómodo Porque ya digamos al patinar y al caer ya no te da tanto miedo al principio como cuando estás con los chicos La verdad he encontrado en estos chicos hermanos, amigos, hermanos El skate tiene dos orígenes distintos El primero en los años 30 Muchos niños usaban patinetas con manubrios caseros Pero que solo les servía de apoyo No los podían usar para dirigirlo como una bicicleta Pero después sacaron el manubrio para hacerlo más divertido Así también en los años 50 Muchos surfistas en California empezaron a poner ruedas debajo de sus planchas Para usarlas en las calles de sus ciudades Podríamos decir que así nació el skate Sin manubrio, sobre cuatro ruedas y con el equilibrio En este deporte lamentablemente si tienes algún moretón Eso siempre va a pasar Yo creo que una vida sin riesgos no es vida Sería monótona y sería aburrida Entonces pues yo creo que sí deberíamos arriesgarnos a ser publicosos Porque en ellas, en el momento en el que tú te planteas hacer un reto Y lo logras, es sumamente genial En la plaza Villarreal hay una rampa que está totalmente mal construida Y pues me rompí la pierna Entonces tuve que dejar de patinar como un año Sí, varias personas me han preguntado Si te caes tanto, ¿por qué sigues patinando? Es como de instinto de superación Que agarras, tomas la tabla, sabes que te vas a caer Y te vuelvas a levantar y lo vuelves a iniciar Ahora les voy a explicar cómo se hace el ollie Que el ollie es el truco más básico en lo que es el skate Colocamos el pie de atrás en la parte del tail Y el pie delante, detrás de los cuatro tornillos Que es la parte del nose Utilizamos el otro pie para raspar Para nivelar la torre Es decir, golpeamos Mientras esté así El otro pie raspará Cosa de que se elevará Se alineará y caerá Otra vez Entonces básicamente Esto es el Voy pica Que nada te detenga Este es el ejemplo Si tú, amiga, amiga Que nos estás viendo Quieres hacer skate O a cualquier otra cosa Que te hayan dicho que no es para chicas Están equivocados No hay límites Por favor, ve por tus sueños